Me llamó el general Calles y junto con el general José Álvarez, jefe del Estado Mayor Presidencial, me enseñó el parte del combate y me entregó una bandera de la Virgen de Guadalupe que Rivas les había quitado. Me indicó, o mejor dicho, me ordenó, que fuera a hacer una sesión tormentosa a la Cámara de Diputados en la que atacara al clero duramente, pues este levantamiento era consecuencia del acuerdo que habían tomado los altos dignatarios de la Iglesia en un congreso eucarístico en Chicago, en el que participaron todos los arzobispos y obispos mexicanos y en el que declararon terminantemente que desconocían la Constitución de 1917, sobre todo los artículos 3º, 123 y 27. Esto era verdad, fue público y notorio y todos los revolucionarios, sobre todo en las cámaras, habíamos condenado la actitud del clero mexicano que se había prestado de instrumento a las compañías petroleras, es decir, habían cometido clara y descarada traición a la patria. Cuando el general Calles me llamó, yo ya había dicho un discurso incendiario contra el clero y llamando a los rebeldes cristeros, de acuerdo con mi plática con el general José Álvarez. El general Calles me dijo, llévate esta bandera de la Virgen de Guadalupe, haz una gran agitación en las cámaras y di en tu discurso que este estandarte de la Virgen de Guadalupe no es el que sacó Hidalgo del templo de Atotonilco, que este estandarte está pintado por monjas, posiblemente americanas. Échateles encima y llénalos de amenazas si continúan en su labor de traición a la patria y diles que el gobierno defenderá la Constitución a sangre y fuego hasta exterminarlos si fuera necesario. Yo le dije, mi general, esta bandera la voy a guardar como recuerdo histórico, pero voy a mandar a hacer un estandarte con una pintura de Cristo y una inscripción que diga Cristo Rey, pues de la Virgen de Guadalupe la guardamos para nosotros, para cuando les echemos a los sagradistas encima y a ellos los dejamos de cristeros. Acuérdese usted, en la revolución que las tropas del centro del país, por ejemplo, las de Carrera Torres y Cedillo, traían siempre en los sombreros una Virgen de Guadalupe. A veces hasta con cristal, pero a nadie en ninguna parte de las zonas revolucionarias se puso jamás un soldado, ni un niño de Atocha, ni un Cristo, ni un sagrado corazón. Traían en los sombreros vírgenes de Guadalupe. Y eso, ni los huastecos ni los norteños que traíamos plumas de pavo o toquillas de cerda, sino los de las regiones de muchos. El general aprobó mi idea. Álvarez mismo mandó pintar el Cristo, por cierto, con muy mala intención. Un Cristo con cara de criminal, de jesuita hipócrita. Tan luego tuve yo mi estandarte, me trasladé a la cámara, que ya estaba esperándome. Y después de haber lanzado tremenda acusación contra el Congreso Eucarístico de Chicago, de la traición del clero mexicano, tremolé el Cristo Rey y dije, en el primer combate que los mochos tuvieron con los nuestros, que para fortuna, gloria mía y de los potosinos, fue contra el 38º Regimiento de Caballería, comandado por el coronel Genovevo Rivas Guillén, potosino nativo de Rayón, y tropas potosinas, les arrebataron este estandarte que llevaban los reaccionarios, nombrando su cabecilla en jefe a Cristo Rey. Solo, agregué, que no dicen si es rey de copas o de oros, como seguramente lo es, ni tan siquiera de espadas, como debería de ser. Mi pieza oratoria, como todos los discursos revolucionarios escritos, no valen nada. Donde valen, donde se sienten es en las asambleas, por el calor que se pone en las peroraciones y por las causas que se juegan. Siguió el conflicto religioso, siguieron se levantando en armas en favor de los cristeros, y tropas del gobierno de Guanajuato había muy pocas. Por lo que me trasladé a San Luis Potosí, y de acuerdo con el general Cedillo, que era gobernador, le dije, vamos a invadir Guanajuato con gente armada de la nuestra. Debo aclarar que todavía nos quedaban en San Luis aproximadamente unos 3.000 rifles, de los que nos sobraron cuando combatimos a los de la huertistas. Cedillo aprobó la idea, y me dijo, y de dinero, ¿qué hacemos? Venda la Alameda si es necesario, le dije. Que le adelanten contribuciones rebajándolas, y aquí están 200.000 pesos oro que aporto para que empiece usted la campaña. Hagamos entender a jefes, oficiales y tropa que no van a ganar sino un peso diario, parejos jefes, oficiales y tropa, y la comida que la obtendremos de los hacendados, por la mala o por la mala. No nos mantuvimos en la revolución con fresas ni con cerezas, sino con carne cuando podíamos, y por eso nos llamaban robavacas. Ahí en Guanajuato hay muy buena caballada, que les debemos quitar, y bastantes bueyes rastrojeros. Cedillo convocó a la legislatura, nombró jefe de grupo o partida a cada diputado local, y llamamos a los jefes retirados de la campaña contra De La Huerta. Y más o menos organizados, se echaron encima del municipio de San José y Turbide, al que invadieron con Cedillo al frente. Después al muy importante municipio y ciudad de San Luis de la Paz, al cual tomaron mientras los federales se batían a la defensiva, más al sur. Cedillo llevaba bastante parque, poco dinero y mucho entusiasmo. Yo le dije, mañana salgo para México a hablar con el general Calles. Y me dijo, ¿y qué dirá de esto don Plutarco? Le contesté, pues aquí la bebe o la derrama. Nosotros no vamos a permitir que nos invada a los cristeros en el Estado, y eso es lo que voy a alegarle. Si él manda suficientes fuerzas federales a que nos releven, pues nos concentraremos al Estado. Pero ya no soltaremos las armas, porque esta guerra va a ser larga. Así lo hice. Llegué a México y conferencié con el general Calles en la intendencia de Chapultepec. Le conté todo y aprobó el caso. Aún cuando no le vi ningún deseo de ayudarnos, ni lo manifestó tampoco. La guerra cristera siguió. Cedillo siguió avanzando en Guanajuato, organizándose, repartiendo tierras en Guanajuato, e imponiendo préstamos forzosos a los hacendados. Y así llegó hasta invadir los distritos de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, y el nudo ferrocarrilero que entonces se llamaba Rincón, y ahora se llama Río de la Laja, y San Felipe Torres Mochas. Gracias. Gracias. Gracias.